bienvenidos esto es el reporte gay latino el primer informativo gay para el público de habla hispana estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy continúan los casos de violencia homofóbica en eeuu el departamento de policía de Seattle está investigando la agresión que sufrió un ciudadano gay de 37 años como un nuevo caso de crimen por odio la víctima jason jacobs caminaba por el barrio de capital hill en Seattle poco después de la medianoche del lunes 5 de agosto cuando fue abordado por tres hombres y dos mujeres que se burlaron de él propiriéndole insultos contra los homosexuales su camisa rosa y zapatos fueron el desencadenante de más insultos y de una persecución que acabó con una paliza jacobs de 37 años sufrió varias contusiones cortes en su rostro y rodillas además de la nariz rota según el informe oficial esperemos que alguien viera algo dijeron sus amigos pues jacobs lamentablemente no puede dar una buena descripción de sus agresores esperemos que podamos conseguir algo de justicia nos gustaría no tener que dar este tipo de noticias pero no darlas sería mucho peor darlas es darle visibilidad al problema y de esta manera contribuir a su resolución pintan con la bandera gay un paso de peatones frente a la embajada rusa de estocolmo rusia es la protagonista indiscutible de estas últimas semanas por desgracia siempre por noticias tan terribles comportadas como asesinato a un gay torturas a un gay y demás cuestiones derivadas de la homofóbica ley que putin ha legalizado recientemente para invisibilizar toda señal de homosexualidad en su país estos hechos inspiraron a un pintor anónimo a dibujar la bandera del arco iris en un paso de peatones frente a la embajada de rusia en estocolmo el actor gay short takei de star trek comentó en facebook las protestas contra las leyes anti gay de rusia van cobrando impulso y creatividad protestas similares a ésta se están replicando en todo el mundo para darle visibilidad a la problemática que está sufriendo la comunidad lgbt en rusia vamos a ver ahora el beso gay que desde hace unos días escandalizó a youtube el artista aydan beaton decidió hacer una coreografía con su amigo alfredo calle ferrán lo llamaron firkis primer beso el vídeo no rompía ninguna norma de youtube los actores estaban vestidos y no había ningún detalle pornográfico pero parece ser que el número tan grande de usuarios que se quejaron y lo votaron de inapropiado activó la alarma y los censuraron inmediatamente le fue impuesto el límite de edad que bloquea la visión para todos los usuarios registrados y declarados menores de edad tras la réplica de su creador aydan beaton y la promoción en las redes sociales del hecho youtube se replanteó su censura y lo volvió a liberar para todos los públicos youtube realizó una disculpa alegando que tiene gente trabajando las 24 horas del día y que se trató solo de un error humano estas fueron las noticias lgbt del mundo del reporte gay latino del día de hoy nosotros nos reencontramos la próxima con más información y